A Dalen Chotudio A Dalen Chotudio A Basel se le puso rojo A darle en Churidio a ese final se le nota y que le da un puñetazo en el cajetelo A darle en Churidio a ese final se le nota y que le da un puñetazo en el cajetelo Adelante yo tu día hace final se le enoja y que le da un puñetazo al cajetelo Y si en el cajetelo Y ese o se le puso en chao Ese o se le puso morao Ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo Y si se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Y si se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Adelante yo tu día hace final se le enoja y que le da un puñetazo al cajetelo Y si en el cajetelo Y ese o se le puso en chao Ese o se le puso morao Ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo Y si se le puso rojo, un puñetazo cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo cajetelo Pon las manos arriba, haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a darle ¡Duro! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Con las manos arriba Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Levantando las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere ¡Idiós!